Bueno, para la alcaldía de Barranquilla es un placer que los barranquilleros puedan disfrutar cada día más de todos estos parques que con sus máquinas biosaludables ayudan a combatir este tipo de enfermedades como la diabetes que tanto daño nos causa a la población. Y bueno, ya son más de 150 parques con máquinas biosaludables donde más de 700.000 barranquilleros se benefician diariamente, día tras día, de estos parques. Y bueno, invitamos a los barranquilleros a que sigan disfrutando. Ustedes han visto cómo crece ese ímpetu por el ejercicio, por el deporte en la ciudad de Barranquilla. Y nuestro alcalde todos los días es interesado y pone todo el esfuerzo y el empeño para que los barranquilleros disfrutemos de una salud, de una buena salud, utilizando el deporte. Todos, todos a punto, recibiendo, como dices tú, eventos deportivos. No solamente la esgarrentería. Anoche estuvimos a Titanes jugando y esta noche lo vamos a volver a tener. Esperamos que los barranquilleros nos acompañen con Titanes. Esta noche pasamos a la final, por favor de Dios, y hoy comenzamos a recibir más de 7.000 estudiantes de todo el país para los Juegos Súperate. Nuestro alcalde puso todo el empeño y puso todas las ganas para que se dieran la final de los Juegos Súperate. Y vamos a tener más de 7.000 atletas alojados en Barranquilla, en más de 30 disciplinas, y utilizando todos los escenarios deportivos, todas las canchas del distrito, incluso hasta canchas de los colegios distritales y los barranquilleros. Vamos a disfrutar de alta competencia porque son los mejores deportistas del país.